Me has herido En lo más hondo de mi alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro, he de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le hiciste Ya con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina Que hoy me clava Te la clave en el corazón a ti Me clavaste una espina Pero te sigo amando Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina Que hoy me clava Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Gracias.